bueno señores bienvenidos nuevamente en este vídeo voy a estar customizando esta power wagon la cual encontré en un pésimo estado no tenía nada de pintura las rueditas estaban todas dobladas empecemos con esto ahora yo le eché el removedor le quité la pintura e hice los pasos correspondientes la pinté de verde como la pueden ver encima de la mesa estoy detallando lo que es los interiores bueno y ahora con lo que son los sharpies si necesito blanco tengo el decorative paint pen que es del arroz óleum también es muy bueno vamos a seguir por aquí es que está como quedó ya no me ven como está y mira un poco yo tengo la mano verde ahora con un poquito de esta pintura a pincel voy a pintar de los estribos y alguno que otro detallito que yo vea que se puede pintar de negro vamos a eso bueno acabo de recibir el mensaje de custom machine ya me suscribí a tu canal vamos por más seguimos con esto estoy aquí detallando lo que es el posapié y los guardalodos guardafangos le estoy dando negro a lo que son estos focos de atrás en ese lado en ese otro poco negro creo que lo voy a pintar el marco de la tablilla negro la tapita de la gasolina o de diésel estaba guardi se los hilos la manija de abrir la puerta lo que me falta es la tapita de lo que he hecho es la de combustible lo hacemos frente a la cámara luego que termine esto estaremos listos para tirarle la capa y ponerle la rueda que yo le hice una modificación al chasis para levantar esta guagua para subirle esta camioneta un poco más alta porque si ven esto ven eso que está ahí porque las ruedas esta guaguita quedaba un poco baja vale que esto de los croutons es hacer que los cafos se vean mejores ¿verdad? tenemos ese listo y tenemos este listo no se va a ver en cámara porque es pequeño el punto de la marca donde la marca hay en el medio del bonete muy bien esto está listo para criar vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 Así ni se ve Lo estoy haciendo, lo que es el marco ahí de la tablilla Y creo que lo voy a hacer el bumper también Le voy a pintar el bumper Aquí vamos se queda muy bien oye Tener Un pincel mojado Todo lo que tiene es agua solamente Cuando estamos haciendo esos detallitos Es necesario Vamos a A usar mi don Soy ambidiestro, señoras y señores El ambidiestro es un don Estoy haciéndole lo que son los focos de atrás Bueno, aquí ya tenemos este carrito con clear Miren como brilla este carro La parte de abajo es negro Es una power wagon Como antes dije Realmente me gusta Vamos a la mano Bueno, aquí la tengo No estaba bocuita de fábrica Usaba esta rueda Usaba esta rueda Como pueden ver Yo le puse Las off-road Y la levanté un poco Todavía no la he terminado No la he puesto No la he terminado completamente No sé si se lo cabe Pero yo veo Una mejoría Muchísima Mejor Comparamos Una al lado de la otra vez Bueno Acá seguimos con lo que es La power wagon Ahí conseguí una Redita Que le voy a poner Son estas Las Seis patas Abiertas Off-road De Hot Wheels Voy a poner esta Todavía no la he detallado Voy a ir poniéndosela Mientras Pienso Que detalle le voy a hacer Que no Se ve muchísimo mejor A como era antes Vamos a seguir con esto Miren que nada Miren como queda esa goma Miren como queda esa rueda No me gusta Hay Unas Cuentitas Que es de hacer collares Estas cuentitas Son en vidrio Pero venden en Walmart Uno Algo Son Cuarenta gramos De estos Cuarenta gramos De estas bolitas Puedo uno cuarenta Y aquí Puedo contar Si hay mil Son poca O sea Que vamos a hacer Con esas cuentas Vamos a hacer Spacer Spacer De lo que es La parte del chasis Para echar la goma Un poco hacia afuera La ruedita Ponemos lo que es Lo tengo aquí Lo que es La cuenta De vidrio La ponemos Así en el eje La ven aquí La ponemos ahí Y lo va Hasta allá Trabajo La vamos a poner aquí Y le voy a dar Una Una ilustración De la otra rueda Sin eso Para que vean Que diferente Se ve Miren ese lado Se puede ver Por aquí Que la volvo a amasar Un poquito afuera Miren este Ahí Arrasco en la caja La verdad Que este se ve mejor Y ahí La cuentita Le da Mucha vida A este lado Tenemos la otra cuentita Y Que la vamos a poner Es un poquito difícil Preglar con ella Le ponemos la cuentita ahí Y le ponemos La rueda Ahora vamos a Sejar esa goma Para eso Yo tengo El alicate de presión Preparado Con un clavo Y en este lado Vamos a poner El clavo En lo que es El rotito Del medio De la goma Lo vamos a poner así Directamente Vamos a apoyarme Con algo Y Vamos a coger Un clip Le vamos a echar Pega En la punta Si alguien Tiene una manera De hacerlo diferente Dejenlo en los comentarios Por favor Va a ser De gran ayuda Tenemos la pega Ahí Vamos a ponerla En el medio De la goma Que vamos A pegar ese eje Ahí Otro poquito Toma Y yo cuando hago Esa pega Esto es Bicarbonato De soda Lo vamos a hacer Directamente Ahí En el mismo medio Echamos un poco Y carbonato De soda Lo que va a hacer Es cuerpo Y va a mantener Eso ahí Pegado Vieron Ahora vamos A time lapse Para poner el de atrás Y después Le vamos A detallar Lo que son los años Creo que Lo voy a cortar De seguir Le voy a abrir Los cristales Veamos Bueno aquí estamos Estamos en el proceso Vamos a detallar Esos aritos Miren como van Esos aritos Esos aritos Miren 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 como se debe Eso señores A nivel Quedan muy Quedan muy Muy bien Bueno esto es un extra Que voy a hacer A los cristalitos Le voy a picar Lo que es el cristal De la puerta Como en este lado Como en este lado dice Y lo voy a arreglar Aquí tengo la limita Voy a arreglar Eso Aquí estamos con lo que es el cristal Ya picado Sin los cristales De las puertas Este cristal Tiene Lo que son Los focos Del frente Los focos Del frente Se los voy a detallar Ahora de una vez Vamos Con el gris De la pinturita Acrílica Vieron Vamos a darle Un puntito Con el azul Un puntito Con el azul Y aquí Directamente Lo toco Queda como si fuera cristal Vamos a montar La Power Wagon Miren los interiores Por eso le corte Al cristal Vamos a montar La Power Wagon Y va a ser Lo último Aquí yo estoy detallando Detallando Lo que es el chasis Por debajo Si se fijan Le estoy dando Un poco de verde Acá abajo Lo que El Puede ser La barra del chasis Detallito Tonto Para Que se vea bien Y luego Terminamos eso Montamos Y ya terminamos Bueno Aquí vamos a lo que es El montaje final Tomo la carrocería Esto está Casi Se recién pintado Llego Ok Los interiores Los interiores son medio Tiene un truquito para ponerlo Hay que ponerla En la caja Por eso En los interiores Por eso fue que le quite El cristal Montó aquí Y ya tengo Y ya tengo mi Power wagon Montada Vete como detallan Esos focos Señores Este es el trabajo final Le envío un saludo Al canal Custom Machine En Youtube A mi amigo Enrique De Custom Masters A Güero Chopper A Reynaldo Ruiz En especial Al grupo de Facebook Hot Wheels Andaikas Custom Heaven Voy a dejar enlace De ese grupo En la caja de descripción Que fueron los que me han retado Para que yo vuelva A este hobby Tan interesante Que es Los Custom De 1.64 Gracias a todos Y por ahí seguimos